¡Hola a todos! Omori es un juego que me enseñaron hace unos 3 años o así. Me quedé completamente prendada de él, su arte, el cómo se veía gráficamente y la música de su tráiler. My Time de Bohén, lo siento por mi pronunciación. No paraba de escucharla, estoy muy agradecida de haber encontrado a este artista, ya que su estilo de música me fascina. Algunos seguramente ya conoceréis este juego, y estaréis tan emocionados como yo esperando su salida, y otros seguramente que ni os suene el nombre. Pero bueno, me hacía Ilu hacer este vídeo, hablando de este magnífico juego al cual estoy ansiosa por jugar, y si alguien que me sigue no lo conoce, pues mostrárselo. Antes de nada os dejaré abajo en la descripción la página del juego, para que le echéis un vistazo a todo. ¡Es genial! Así que bueno, una vez explicado todo esto, ¡empezamos! Omori es un juego de terror psicológico surrealista de RPG Maker. Su autor es Omokat, una ilustradora que seguramente ya la conozcáis por sus trabajos, o aunque no os suene, seguramente que alguna vez os topastéis con algo de ella. Ha trabajado para marcas muy conocidas, como por ejemplo Bandai Namco, y sus viñetas de videojuegos y series son bastante populares. Omokat comenta en una entrevista que le hicieron, la cual os decareaba con una descripción, y si podéis leerla, hacerlo, porque sus respuestas son maravillosas, que Omori en un principio iba a ser una novela visual, ya que trabajando sola en el proyecto era todo lo que podía hacer. Pero según preparaba la historia y creaba bocetos, le pareció que la historia iba a ser muy lineal. Además de que quería hacer mucho más con sus personajes, quería que los jugadores pudieran meterse en la historia. Como si fuéramos el personaje que controlamos, y no simplemente un mero espectador, que mira desde la distancia. Quería que pudiésemos interactuar con los demás personajes y tomar decisiones. Quería convertir a Omori en un videojuego. No paraba de imaginárselo como si fuera un RPG. Omokat consiguió el equipo que necesitaba, y el proyecto Omori terminó saltando para Kickstarter, para poder ser financiado. Gracias a la gran generosidad de la gente, consiguieron mucho más el dinero que pedían. Necesitaban 22.000 dólares, y al finalizarla ya tenían 203.300 dólares. El juego iba a ser lanzado en finales de 2015, o a mediados de 2016, pero la autora quiso arreglar algunos fallos y mejorar algunas cosas, como gráficos y argumento. El juego saldrá para 3DS, PC y Mac. Actualmente Omori es lo que ya comenté antes, un juego de terror psicológico surrealista de RPG Maker. Omokat no quiso dar mucha información sobre el juego, ya que quiere que sea una sorpresa. Lo que sí menciona en la entrevista es que habrá varios finales, y que no hay una verdad en el juego. Todo depende de lo que creas y de las decisiones que tomes. En la página pone que podremos viajar por dos mundos acogedores, los cuales ocultan los mismos secretos. Conoceremos a nuevas, viejas personas, lucharemos contra nuevos, viejos, enemigos, a pesar de que desees no haberlo hecho, cuando llegue el momento, solo podrás elegir uno. ¿Qué mundo es más real? ¿Tú decides? Supongo. También en la página del juego podremos leer algo sobre la historia. Os leeré la traducción que hizo Manar. Tu nombre es Omori, y has estado ahí tirado hasta donde puedes recordar. Todo es blanco brillante, no hay ninguna pared, una bombilla negra cuelga del techo, donde quiera que esté. Hay un suelo, pero está siempre frío. La cosa más cálida que está por aquí será probablemente tu portátil. Pero no te importa. Tienes una manta, un portátil, un gato, un cuadernillo y una caja de pinturas. Tienes todo lo que necesitas. Tú te alteras con facilidad. Todos te irritan. Piensas que eres feo. No sabes de dónde has salido. No sabes a dónde vas y estás demasiado cansado como para que te importe. ¡Nota de Maiden! Esto que acabo de leer me describe a la perfección. En fin, sigamos. En los buenos días, tus vecinos te invitaban a hacerles una visita. ¿Cómo pueden divertirse con alguien tan horrible como yo? ¡Nota, Maiden! Lo mismo me pregunto yo cuando me dicen de salir. ¡Ay! ¡Ay! Socorro. Tú te has echado de menos ahora. ¿Cuándo vendrán otra vez? Quizás hoy sea un buen día. O quizás hoy sea un día para dormir. Pero a veces recuerdas que solías tener otro amigo. Alguien muy importante. En alguna parte de tu cabeza. Tienes la incertidumbre de que no siempre fue así. No siempre estuviste viviendo en el espacio blanco. La verdad es... Tu historia se acabó. Solo tienes que recordarlo. Tras leer eso, se me pasaron varias dudas e ideas por la mente. Que si el prota está muerto. Que quizás lo que sufre es depresión. Que si realmente está en otro mundo o si es producto de su mente. Pero bueno. Para saberlo, habrá que esperar a que salga. ¡El ansia por jugar lo me puede! Omocat comenta que Omori es un personaje que creo para lidiar con sus problemas en una parte confusa de su vida. El juego visualmente es muy bonito. Esos tonos pastel le dan una ira adorable y tierno. Lo cual hará que cuando empiece lo siniestro, nos afecte más por el contraste. La música que se puede escuchar es muy animada y pega genial con la atmósfera de lo ya visto. Sobre lo que mostró de los combates y las escenas, solo puedo decir que son una pasada. Prometen mucho. Se ve todo tan interesante. Se puede apreciar que también está influenciada por Mother. Pero es que Omocat es una gran fan de esta saga. Quería hacer un juego que se viera pixelado. Ella comenta que tampoco es que tenga mucha experiencia con el arte pixelado y que le ve cierto encanto a esta inexperiencia. Pone de ejemplo a Erbum. Varias personas del equipo nunca habían trabajado antes en un videojuego y quiere recrear eso en Omori, pero sin hacerlo apuesta. También en la entrevista comenta ¡En serio, leedla! Porque eligió usar el programa RPG Maker. Ella dice varias cosas, como que al no tener experiencia decidió usar RPG Maker, ya que es un programa accesible. Pero el motivo importante por el que decidió usarlo es porque hay gente que lo tiene mal visto. Como si no fuera válido crear videojuegos con él. Quiere promover la herramienta. Además animar a otras personas a crear videojuegos. Tristemente, yo he llegado a conocer personas que por decir que un juego está hecho con RPG Maker ya lo ponían como un mal juego. Cuando se pueden hacer cosas geniales. Off, Lisa, Yumeniki... Son juegos creados con este programa y estos tres juegos me llegaron mucho. Me transmitieron distintas emociones y estoy segura que con Omori me pasará lo mismo. Hace unas semanas ya hablé de otro juego creado con este motor. El de Jimmy, que también promete mucho. Me duele bastante cuando rechazan un juego solo por estar hecho con RPG Maker. Porque siento que se están perdiendo títulos muy buenos. Comprando que a la gente no le puedan gustar los juegos que visualmente se ven pixelados. Pero no los rechacéis solo porque están hechos con X programa y automáticamente para vosotros ya sea una patata de juego. Aunque siento que yo tampoco seré indicada para hablar de esto. Ya que seguramente alguna vez rechacé algún juego o serie por una razón similar a la que me quejo y luego me terminó gustando. Aunque ahora mismo no recuerdo. Igualmente lo digo por si acaso. Se me está yendo un poco, así que mejor cambiamos el tema. ¡Uy, espera, que me acabo de acordar! Un motivo por el que solía rechazar juegos o series será por el tema de que, oh, es que son muy populares y todo el mundo habla de ellos y yo por llevar la contraria, ñe. Pero luego terminaron gustándome bastantes y... Dadle una oportunidad si algo os llama la atención. Da igual que se popularice, aunque luego acabéis hartos de ello o le acabéis cogiendo un poco de tirgas porque la gente lo pone por las nubes y... Y, en fin, y esas cosas. En fin, sigamos, ¿eh? De momento no hay mucho más de Omori. Por YouTube podéis encontrar vídeos en el canal de Omocat. Os dejaré todos los links abajo en la descripción. Os dije ya que tenéis que leer la entrevista que es genial. Vale, ya paro. Cada vez que veo algo nuevo de este juego me pongo súper feliz porque pinta tan genial y es que, uff, el arte. ¡Qué precioso es el arte! Me pierden este tipo de juegos. Así como dato, por si no lo habéis notado. ¡Ahem! Disculpadme. Y bueno, ¿vosotros qué opináis sobre Omori? Espero que os haya gustado y hasta la próxima. ¿Cuántos más estéis tan emocionados como yo por jugarlo? ¡Eh, eh, eh! Lo siento. Se me va un poco. Perdón. Estoy bien, lo juro. Sí, no, no lo sé. Y bueno, si me vais a preguntar para cuándo va a salir el juego pues no tengo ni idea ni tampoco. No puedo hablar ahora. Y tampoco... Tampoco... O sea, no encontré nada. Y si me vais a preguntar para qué consola me lo pillaré. Bueno, consola para lo que va a salir. O sea, para Mac, ordenador o 3DS, pues... O me lo pillo para 3DS o ordenador. No, no, no sé. Me da igual. Con tal de jugarlo... En parte prefiero Mac 3DS por el tema de poder jugarlo donde yo quiera. Aparte de eso, os recomiendo que os paséis por la página que tiene cosas chupi guays como poder escuchar la música aunque también están subidas a YouTube en una lista de reproducción. Pero mola mucho entrar en la página porque está todo en plan... O sea, que se ve muy bonito como está decorado. Es que no me salen ahora las palabras. Aparte de eso podéis ver arte. También si entráis en su Twitter podéis ver gifs y demás cosas. No sé si tienen Tumblr porque yo Tumblr no lo uso, la verdad. Me creo que uno hace pila de tiempo, pero ahí quedo. No me muevo mucho por ahí. Así que si tienen Tumblr, pues también os lo pongo en la descripción. Os pondré todos los links a todo lo de ellos. O sea, a todo lo del proyecto. Porque sinceramente merecen muchísimo la pena el seguirlos y darles apoyo. Aparte de eso, creo que no me dejo nada más por mencionar así. Que miréis la entrevista. Siento si estoy muy pesada con la entrevista. Parece que me pagan por decir la entrevista, la entrevista, la entrevista. Pero no. Simplemente la encontré y me pareció genial las respuestas que daba la autora. Y me parece... O sea, tal y como se expresa, me encantó. Me parece una persona encantadora. Así que bueno. Espero que os haya gustado. Lo siento. Y hasta la próxima.